Pero antes quiero rendirle mi homenaje de este programa a mi querido Mauro. No sé, realmente, no sé, no, no, siempre hay palabras para todo, porque uno labura de las palabras, palabras son el potencial de la carrera. Pero puedo tener palabras para los corruptos, para los héroes, para los ídolos, pero no tengo palabras para Mauro, porque hoy hablábamos en casa que para todo el mundo, Mauro es uno de la familia, porque lo veías todo el día, todos los días, con anécdotas desopilantes, con historia, con una forma de hacer periodismo muy difícil que dejó escuela, porque del periodismo fácil, es fácil, él hacía el periodismo difícil que es el fácil, es el periodismo chusma, el periodismo quilombero, pero como ayer yo decía en una nota que me hicieron, Mauro tiraba una bengala y cuando todos se juntaban a ver el fuego, hacía la nota. Entonces, toda su vida era un copete, una primera plana. A veces equivocado, a veces acertando, pero tenía que tener la primicia. Y tuvo hasta el último momento de su vida la primicia, porque la primicia no fue que tenía COVID, sino que se nos murió, de golpe, sin esperarlo. Todo así él, todo así, atropellado, hasta para morirse. Entonces, no voy a decir que no lo quise, ni tampoco que era un compañero. Fue parte de mi vida, yo crecí en América. Yo puedo trabajar en cualquier canal, pero América la quiero como mi casa a todos, a todos. Otro día hablábamos con paródicas y llorábamos, porque nos criamos ahí adentro, somos parte del mobiliario, y Mauro también. Me acuerdo una vez, como anécdota, que estaba en mi casa, y empezó el imbécil de Diego Birs agredirme en TBR, y yo agarré el auto y me fui al canal. Y entré para agarrarlo del copete directamente, ya me había hartado. Y me sacó Mauro, y se subió al auto conmigo, y me dijo, llevame de una vuelta, y digo, yo no quiero pasear con vos, quiero agarrarlo a este hijo de puta. Nos jugábamos de una vuelta, a tomar café. Esas cosas que él tenía, por eso hay que cuidarlo mucho a los hijos, a la mujer, a Johnny, Johnny, que es un tipazo, así que quiero decir que no va a ser lo mismo. Hoy empieza otro estilo nuevo de comunicación. Hoy se murió el estilo Viale. Hoy empezamos a rebuscárnosla con lo que tenemos, porque además ahora a nosotros nos obliga a todos a ser buenos periodistas. porque como cada vez que hablábamos de un mal periodista, decía, mirá que yo no soy Mauro Viale. Y realmente, esta es la verdad, sinceramente, todo el mundo decía, no me hagas la de Mauro Viale. Bueno, era la de Mauro Viale. Era periodismo puro, bruto, animal, como él, una bestia de la Mauro. Entonces, ya nadie va a poder hacer periodismo trucho, porque se nos murió el mal referente, que no era un mal referente, era un maestro. Pero no tenemos a quién echarle la culpa. Durante muchos años, el humor grotesco, decía, es la bestia de Alberto Olmedo, hasta que se nos fue Olmedo, y nunca más pudimos tapar ese agujero. Hoy, el corazón de los periodistas, las primeras planas, la tarde de la tele, los programas de investigación, tienen un gran agujero que no van a llenar nunca más, y se llama Mauro Viale.